9 es divisible por 2 o sea 9 se podrá dividir entre 2 a ver vamos a ver acá 9 entre 2 a ver 2 multiplicado con algún número dará 9 o cercano 2 por 3 6 falta 2 por 4 8 verá 8 no debo pasarme 9 menos 8 sale 1 salió 1 entonces no es divisible porque no salió exacto pero si acá hubiera salido acá 0 en este caso si hubiera sido divisible en este caso no